Hola, beba, como tú te amas, te amas Hola, beba, como tú te amas, te amas Te invito un trago, mami, a lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga, es que andas soltera suelta Y esta bella hoy, yo sé ya lo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto De que tú tienes algo, mami, que me guste ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí ¿Qué quiero hacer? No pierdas más tiempo Aprovechalo Vámonos ya de aquí ¿Qué quiero hacer? Hola, beba, como tú te amas, te amas Me tienes curioso, mami, hace rato Detrás de ti, ahí es que voy Detrás de ti, ahí es que voy No te quites, mami, tú sabes quién yo soy Y arriba, me encanta cuando te pones difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Eh, 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 ahora sé que yo me activé Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared me le pegué Eh, 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 sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared me le pegué Hey, eh, eh, como la beba, como tú te amas, te amas Como la beba, como tú te amas, te amas Yes, 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 yes La mano negra, DJ Urba, los Evos, Jedi,anfri Un saliento en el bloque Farruko, seguimos comandando la fucking carretera Alex Gargola Y acuérdense que la fama no es pa' siempre Y cada cual tiene su momento Que lástima que ya no sea el tuyo Tómalo como tú quieras Frega con él ¿Estás sintiendo el torque?